Vamos a comenzar con el recorrido en la mansión del terror de las fiestas de octubre. ¿Traes tu pañal? Yo no. La verdad es que a mi si me da mucho miedo con este tipo de cosas. Vamos a seguir avanzando. Vamos a... ¡Cállate! Oye, de hecho, mira, esta es una onda así como masoquista. Sí sabes, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡Cabrón! ¡Ay, ay, estúpido! Perdón, es que se me soltó. Sí, sí, sí. Se me soltó un gasecillo. Sí, lo sentí. Quiero a mi mamá. Quiero a mi mamá. Yo también quiero a tu mamá, está bien sabrosa. Es que no sé siquiera. Es que no me jodan. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chispa tienes de nuevo! ¡Cállate! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no estamos! ¡Santo Dios! ¡Cuánta sangre! Cuántas mujeres arreglaron aquí, muchas. Era nada más esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A vos, no lo toco! ¡A vos, no lo toco! ¡A vos, no lo toco! ¡Ay, ay, ay! ¡Pórrele! ¡Vamos, no lo toco! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Estando en la cama, no diré lo mismo, que subirme a su cuerpo y morderle la boca. ¡A la pieza en poca se hacha que loca! ¡Yo sé que le encanta la cosa, traguece y estando en la cama! ¡Le quito los fresas! ¡Ay! ¿No? Hola, ¿qué tal amigos del Mirote? El día de hoy nos encontramos aquí en Chapultepec, donde en unos momentos más vamos a ver un super desfile de Catrinas. Y Catrinos, ¿por qué no? Aquí atrás de mí ya ven a los chavos que se están arreglando. Hoy vamos a demostrarles a todos los que están en casita cómo picar bien, ¿sabes? Yo lo vamos a hacer y vamos a picar para que sepan ustedes cómo se hace bien. Uno no es agresivo, la neta, ¿pero qué tal? ¡Espérate, espérate! ¡A ver! ¡A ver! ¡Acerquete, espérate! ¡A ver! ¡Acerquete, espérate! ¡¿Quién quiere chorizo, mi hijo?! ¡A ver, compa! ¡Compa! ¡Eso es todo, mira! ¡Como yo así de valiente hombre mexicano! ¡Ándale, mijita! ¿Qué piensas de chorizo? ¡Ajá! 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 ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Tres, dos, tres! ¡Ajá! ¡Mira, hijo! ¡Mira, ya estás tomado! ¡Ya estás tomado! ¡Ya estás tomado! ¡ tomarla. ¡Arjá! ¡Mira! ¡Tres, dos, tres! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, convenience! ¡Mira, filmmaking! ¡Mira, marvelous! ¡Mira, David. ¡Mira,當然! ¿Qué tal amigos de Albirote? Soy Faty Cantú y les quiero desear la mejor Navidad de sus vidas. Prendan la televisión, prendan la televisión que aquí arranca la Copa Albirote, señoras y señores. Ahí está un jugador tirado, ahí están, esos camarones afocados Aguilera tomando al gigante de Chaguaquil. Ahí lo tienen, miren, lesionamos unos minutos. A media cancha, lo tienen. Se reanuda el partido, ajedrecistas, tiene la pelota con mucho más peligro. 3 contra 1, le falta dinámica, le pica al equipo de Speedfoot, sin embargo el director técnico no hace ni un movimiento. Bien, la tiene ajedrecistas, Speedfoot está abajo en rendimiento futbolístico. Bien, jugada futbolera, 2 contra 1, sale avante con la pelota, se entrega, recupera ajedrecistas. Qué terrible de verdad, encontrarnos esto. No te, no te da, a ver, no te da asco. Me da mucho asco. Pero, ¿qué podemos hacer? Pues qué. Oye, qué co-sábado, maldita fiesta. Dices, ah, órale, va a haber acciones. ¡A huevo! Bueno, ¿por qué tuviste que llegar ahora? ¿Por qué? Porque es la mejor fiesta y se me cayó un pinche tampón. Oh, me vengan amados. ¡Au, no! ¡Miki, no! ¡Miki, güey, no hagas eso! Oye, sin duda alguna se lleva el premio. ¡Uy, no! ¡Ajedrecista! Yo creo que por inoportuna esta toalla sanitaria se merece una... ¡Metrayeta! Hola amigos de Alvirote, es un gusto estar aquí con el director de la Mejor FM en Guadalajara. Mi querido, hola, ¿cómo estás? ¡Ajedrecista! ¿Cómo estamos? Bien, con ganas de mandarte a Alvirote el día de hoy. Gracias, yo los mando pero al bocote. Oye, carnal, otro evento prohibido, otro lleno pero impresionante. Gracias. ¿Qué más se puede pedir? A la gente, la verdad es que este es papá y lo hace la gente y los artistas que vienen. Es un evento que ha consolidado a la raza y nada más que ellos. Chido, la verdad, muy bien. Y la gente responde cada vez mejor a los eventos. Vemos la neta, como un evento, yo me acuerdo, el mítico evento de La Arrolladora, que había gente allá afuera, en la parte afuera. Pasa lo mismo en ese evento. De locura. La verdad es que de locura es un fenómeno que cada año avanza más. Este año recabamos llenos, llenos completamente el auditorio a las 2 de la tarde. Todavía no recabamos, ya estaba atiborrado. Pero bueno. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que vas en el pasillo y vas arrimando el camarón, sabrón. Ese es lo mejor. El sope y la tostada y todo. La verdad es que vale la pena. Si no ves al artista mínimo, sí, mira. ¿Sabes qué? Alvirote. ¡Alvirote! Desde Colombia, moda urbana y jeans para niñas y teens. Somos pacíficos, estamos unidos. Con los diseños más innovadores. Calidad colombiana. Si quieres ser tú misma, solo sé Manuqui. Déjate sorprender con la nueva propuesta de Colombia. Déjate sorprender con la nueva propuesta que Colombia tiene para ti. Manuqui Concept Store. Más que moda es un espacio donde el arte urbano, la innovación, el diseño y la imaginación te sorprenderán. Manuqui Concept Store. De Colombia para México.